Hoy no andamos recordando muchas cosas. Los compañeros nos hicieron favor de imprimir a las chicas superponedoras y acorde a nuestras personalidades. Creo que... No, 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 esa eres tú, porque tiene un carácter de lorto. Entonces, o sea, escogieron bien a las chicas según tu personalidad, Mariana. Ok. Que sepas. Y hablando de este cortometraje, es momento de recordar esas historias cortas por las que hemos pasado cada una de las chicas superpoderosas que tenemos para ustedes en Imagen Televisión. Trae cinco momentos breves, así que cada una contará sus cinco cortometrajes de la vida. Empieza Mariana, alias Bellota. Ok. Mariana Bellota. ¿El sueldo más corto que me han pagado es lo que tengo que contestar? Sí. Es su día favorito. No me acuerdo, pues no sé. Mi primer sueldo, me acuerdo, en radio eran de 3 mil pesos al mes. ¿Es el más corto? Pues sí, el más corto que me ha tocado. No, el más corto eres tú. El vestido más corto e incómodo que he usado. Pregúntale a Miguel. Ay, tus preguntas están padres. Pues no me acuerdo. No, 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 no. Es una mierda. Uno muy corto, 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 no sé. Uno que traje... Una bulbifalda. Sí. El 15, ¿no? El 15, ¿no? El cortometraje amoroso que tú. No, el 15 nomás se le veían las chichis. ¿El qué? Pero no era corto su vestido. Ah, el del 15, no, el del 15. ¿Era corto? No era corto. No eres cortado. Bueno, no me cerraba la espalda. Más bien, no cerraba. Porque... Y... ¿Y por qué no contestan ustedes? Porque esto es de Mariana. El cortometraje amoroso que tuve. Con el rústico. Con el rústico, sí. Gracias a Dios. Fueron dos meses del infierno. Muy bien. El momento en que he estado más corta de lana. Cuando, claro, cuando te vas de estudiante... Sí, de estudiambre. De estudiambre. Y fue cuando tuve que confesar que robé una sopa de sobre. Porque tenía mucha hambre y no tenía nada ahí. ¿Y en dónde estabas? En Londres. Y entonces estaban las... Pues es que la gente es muy honesta ahí. Entonces estaban la fruta, las flores, unas sopas de sobre. Y yo, taca, taca, taca. Una sopita. Una sopita. Pues sí, sopa de verdura. Y la mascota que me duró corto tiempo. Pues ya lo conté aquí. Carlitos, mi conejo. Eso fue muy triste. Un conejo. Fue horrible. Un conejo enano. ¿Y dónde? No, no, en mi casa. Pero el conejo era pequeño. Pero finalmente no era enano. Y es que es esto. Y empezó... Primero comía alfalfa y después comía una lechuga. Y luego se comía dos lechugas. Mi conejo así de doble pechuga. Y luego... Se lo comió el velador. Pues me duró que... Un michotito, mira. Pues que será unos seis meses en lo que engordaba el pobre Carlitos. Ay, no. ¿También sabes cuáles duran? Muy poquito los pollitos de Kermés. Sí. Los pollitos de colores. Los... Sí, ¿cómo se llaman? Sea monkeys. Los sea monkeys. ¿Qué eran esos? No sé. Era como artemias. No, tú crees que le tocó el sea mojado. Sí me tocó, sí me tocó. Los metías como agua, ¿no? Ajá, y como que vivían ahí unos días. Eran como... ¿Qué eran? Ahorita lo pienso igual. Según yo son artemias. O los peces beta. No, bueno, porque se matan entre ellos, son muy peloneros. O duran poquito, sí. Duran poquito. ¿Sí? Sí. Mis hijos tuvieron unos, fuimos de vacaciones, regresamos y... Pues es que nadie les dio de comer, Ani. O sea, no se murieron, los mataste de hambre, Ani. Ay, la vacación fue un fin de semana. Qué feo, Ani, que estés asesinando peces. No asesiné a nadie, fue un fin de semana. Bueno, me toca a mí. La mata peces, le dicen. O burbuja. La amistad más corta que hice en una fiesta. Esta debe ser amistades en todas las fiestas. Bueno, pero que sea una amistad corta, ya sé, pasa seguido esas amistades, que hay como barra, y llego, me das cuatro shots, y no sé qué, y el de al lado, y hola, de al lado, y un shot, un shot, uuuh, amiguitimo. Jesus Christ. Bye. Se acabó la amistad. Oye, hablando de shots... Ya se pasa, Luisito. Amistad de barra, eso. Este es tu programa, Luisito, pasa, porque la señora necesita un levantón. Tan, 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 tan. Gordonet. ¿Sabes en qué fiestas también hago amistades? Gracias, chía. Gracias, motorratón, eres un héroe, motorratón. En las fiestas infantiles. Todo bien. Gracias, ya. En fiestas infantiles, también vale, hago amistades rápidas ahí en el dale, dale. Estás cantando. Las mamás tienen que cantar. Qué horrible, qué feliz soy de nuestro hermano. Qué horrible, entusiasmo. Bueno, ahí también hago amistades. Me encantaría estar ahí. El familiar o padrino que tuvo una aparición muy corta en mi vida, ¿cómo es eso? Bueno, no sé. Pues no sé, algún tío que luego se divorció y ya dejó de ser tu hijo. Ay, dejó de existir. Ajá. No, la historia es más triste y más fea, pero tenía un tío que amaba el hermano de mi mamá y murió en un accidente muy fuerte, éramos muy chiquitos. Y como que nos marcó a la familia tremendamente. Sí, eso pues fue corto, pero vive nuestro corazón. Híjole. La fiesta más corta a la que fui. No, a mí me gusta ir a fiestas que duran más tiempo. Pero una que te quedaste así como de... Le chin, con más ganas. Yo tengo una... Yo sé. A ver. No, no, es tuyo, es tu momento. No, es que me tocó estar en un año nuevo, pero estaba en la India y ahí el año nuevo no le significa nada. Y fue como, no sé, feliz año nuevo. Adiós. Váense a su cuarto. Yo, ¿sabes qué? Una boda, que fuimos a Estados Unidos porque mi amigo vivía allá, se iba a casar allá y sí, pues llegamos todos los mexas. Yeah, shot, shot, shot. Ok, la fiesta ha terminado. Muchas gracias a todos. Sí, las fiestas viejas. A las siete de la noche. Pero cerramos, se acabó la fiesta. Es muy triste. Eso es padre de los mexicanos. Nuestras fiestas son buenísimas. ¿Cuál es tu fiesta? Ah, una de Halloween que llegué disfrazadísima, emocionadísima, guau, y de repente se sintió mal mi esposo y nos tuvimos que ir. Si le agarró la mano chole. Tarán, bye. El viaje más corto. El viaje más corto que he hecho. Para mí es un viaje venir todos los días a trabajar. Sí, es cierto. Pero no es corto. No es corto. Corto viaje, ay, no sé. Aunque sea de mota. ¿Eh? ¿Eh? Están las chuladitas. La aparición más corta que he tenido en televisión. Una vez iba a hacer un anuncio. Según yo, iba a hacer la de shampoo. Y iba a hacer la principal. Y entonces, qué padre, qué increíble. Ya que vi el anuncio, salen tres minutos de mi pelo así. Digo, tres segundos. Trin. Y ya. Fin. Gracias. Y ya. Eso fue triste, pero me emocioné en su momento. Ok. Sato, salió su ojito como Mike Wazowski así. Pelos. Oye, bueno, hay lesboinas. ¿Yo cómo me llamo? Bombón. 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 Asesino. Soy un bombón. Me, 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 me. Me, 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 me. Bueno, patada, sácate. Oye, este, el trabajo más corto que he tenido, a uno que hice una película y que luego me fui a ver y me editaron. O sea, no saliste, punto. No salí. Pero fui a la premiere y dije, perfecto, aquí va mi asema. Bombón. Ah, claro, porque saben ya hasta que sale. Y entonces llegué y le digo al director, ¿y mi asema? Ah, la quité. Ajá. Me hubieras avisado, me hubieras ahorrado el viaje. Pero te pagan, de todas formas. Sí, güey, pero ahí vas. Bien emocionada porque eran mis primeras películas y no salí. O también la que les he contado aquí de la serie esta de, ¿cómo se llamaba? El Torito, que grabé todo el primer día y en la noche me mandan llamar y me dicen que ya no gracias y que van a quitar mis escenas y que va a entrar otra. ¡Bum! ¡Auch! No me dolió. No, no. No. A la fecha ya se te olvidó, de hecho. No me dolió. No, porque sí lloro. Luego, el corto, el curso más corto que he tomado. ¿El más corto que has tomado? ¿Qué has tomado? ¿El curso más corto que has tomado? El curso, el curso más corto. ¡Ah! Este, el curso, ah, uno de doblaje, que el maestro era pésimo y duré un día y me fui. Y me fui de ahí. Sí, Canelo, sí vete para allá, castigado. Canelo, ya vete. ¡Castigado ya! ¡Chis! ¡Acúzalo con su mamá! Está aquí en el foro la señora Canelo, que claramente es culpa de ella porque lo dejó caer en la cuna y por eso hace sus comentarios de mal gusto. Señora Canela. Doña Canela in the house. ¿Por qué tiró al bebé al piso? Mí nomás como le dejó la mollera. Bueno, la corta pero inolvidable y apasionada aventura. La corta pero inolvidable, ¿qué tal? Me acuerdo de la corta, cómo no, e inolvidable aventura. Una aventura, no me acuerdo. No la quieres contar. No, no me acuerdo, no sé. Fue el rústico. ¿No tenías uno que lo fuiste a ver a no sé dónde y fue muy corto y regresaste? No, no fue tan corta. Porque un one night stand no cuenta, ¿no? Sí, cómo no. Ah, entonces sí. Lo más corto que he tenido el pelo, pues cuando me rapé. Pues sí. Me rapé, estuve a coco seis meses. No se preocupen, quizá vuelva a suceder. El festival del fornicio que terminó siendo un cortometo, no tienen tiempo. El del pop, así de, ay, qué padre. Dos minutos, dos minutos buenos no necesariamente son malos. No. A veces se agradecen. Bueno, qué interesante todo lo que aportaste. No, ¿cómo va tu frase, Dila? La del pececito y la ballena.